Con su lema Amor por Encarnación y con su libro En Mano, Luis It mantuvo un encuentro con vecinos del barrio Pacucuá de Encarnación. Hoy estamos anotando esto, la continuidad del empedrado hasta el mirador y también la otra calle que vivió acá la vecina, que es la que queda allá arriba. Sí, así mismo. Entonces hoy anotamos estos dos compromisos y yo les quiero dar la seguridad y la tranquilidad de que esto se va a hacer, se va a hacer porque es algo que ya estaba previsto. Ya habíamos sacado las medidas, el presupuesto, pero no nos alcanzó el tiempo para poder ejecutar simplemente. O sea, está todo relevado, absolutamente conocido por nuestra gente y eso me pidió el ingeniero de obras también que le transmita esto. Nosotros ya tenemos todos los planos de esto, así que le doy la certeza de que esto se va a hacer. El candidato agradeció el gran acompañamiento por parte de los vecinos quienes ya confirmaron la gran victoria para las próximas elecciones municipales.